en donde pudieran intervenir todas las voces. Es decir, por ejemplo, llamar a TEN 25, que Marta es de sus representantes, llamar, por ejemplo, a las chicas de AMAR Nacional, de AMAR Capital, a todas las mujeres que están en situación de prostitución, y no mujeres, acá está el universo de las travestis, está el universo de muchos varones, en donde a mí lo que me han llamado, sobre todo, en mujeres que están en situación de prostitución, para mí la prostitución no es un trabajo, esto es una discusión también, pero hay que contemplar lo que dicen muchas veces las compañeras que están en situación de prostitución en calle, que para ellas considerarse trabajadora les da una identidad y una forma de incorporación que si no, no tienen, y que este tipo de publicitar o poner un número que, ella según me cuenta, se les pide el DNI, hay una serie de cuestiones, les permite una autonomía en su oferta, que las ha sacado de la calle, no le tienen que pagar a los policías, no dependen de proxenetas, y que para ellas les dio más seguridad. Yo digo lo que dicen todas las voces que yo fui escuchando a la hora, y que a mí me parecía que hacer una audiencia pública a partir de esta ley, y que, por ejemplo, un diputado del Frente para la Victoria, Ariel Passini, este año presentó un proyecto en el mismo sentido, con la prohibición del rubro 59, no sé cuáles fueron los fundamentos, pero yo me alegré porque dije, bueno, habiendo dos proyectos, esto podía hacerse como más, incorporar como más voces, más partidario, ¿no? O sea, y mejorarlo, porque en realidad cuando uno se siente en una mesa y escucha a todos, porque yo digo, vos vas directamente quizás a un sector que es complejo, que son muchas las voces que tenés, y la verdad que yo como política y representante del pueblo, yo no me considero representante nada más que de Capital Federal, me parece que cuando sos diputada nacional tenés que escuchar lo que te están diciendo de muchos lados, y en este sentido creo que la ventaja que te da la ley, a diferencia de un decretazo, es que podés contemplar muchas otras voces, podés mejorar la propuesta, y quizás poner límite a todo lo que tenga que ver con violencia, a todo lo que tenga que ver con esta, digamos, cómo se esconden los proxenetas, cómo se esconde las redes de trata a partir de estos anuncios, y quizás dejar autonomía, que en realidad, que es lo que dice nuestra ley, el abolicionismo no persigue a la prostitución autónoma o al cuentapropismo en prostitución, no lo alienta. También es cierto que acá hay otra situación que se da a partir de otras firmas de convenios internacionales, como puede ser el protocolo de Palermo, que nosotros, al ser estados firmantes de ese protocolo que se hizo para la lucha contra el crimen organizado, los estados firmantes tienen la obligación de desalentar el consumo de prostitución. Esto también es parte de la que nosotros nos comprometimos. Incluso uno de los puntos de la actual ley, que para mí es pésima, pero uno de los puntos de la actual ley también dice que el Estado tiene que tomar medidas que vayan en el sentido de desalentar el consumo de prostitución. Entonces, también este decretazo puede tomarse en el sentido, ¿no es cierto?, de desalentar el consumo de prostitución. Ahora, abriéndote toda esta... Yo no sé si te estoy contestando la pregunta, te la estoy complejizando... No, no, no estoy confundiendo temas, te estoy poniendo las cosas como son. Lo que a mí me llegó a mi escritorio, apenas pasó esto, lo que yo recibo en mi escritorio. Yo lo que digo es, a mí no me gustó la forma, sinceramente, me parece que hay que escuchar a todos y a todas, me parece que pudimos haber hecho algo mucho mejor, y que como todo el día se estuvo diciendo, va a haber una reunión que va a avanzar sobre el diseño de políticas públicas que luchen contra la trata de personas. Yo digo, estamos con una ley que permite que estamos hablando del consentimiento. El Estado argentino permite el consentimiento de la víctima. El Estado argentino tiene leyes, digamos, tiene penas ridículas. El Estado argentino no tiene un programa de atención y prevención de las víctimas. El Ministerio de Justicia está dando cifras de víctimas que son ridículas. Eso no existe, es como las cifras del INDEC. Yo digo, este es el diseño de política pública que nos propone el gobierno cerrar el rubro 59, o esto es una pelea personal de la Presidenta con Clarín. No sé, a mí me generó muchas dudas. Marta. Bueno, vamos a ver, no se puede mezclar la libertad de expresión o decir que esto atenta contra la libertad de expresión porque es una medida que apunta a terminar con la violencia contra las mujeres. Entonces, yo creo que nunca hay que mezclar siempre cuando se trata de la violencia contra las mujeres, de la prostitución o de prohibir la pornografía, se desvía el eje hablando de que se puede tratar de un tema contra la libertad de expresión. Desde mi punto de vista, no atenta contra la libertad de expresión ni contra ningún tratado internacional. Este tipo de decreto como el que emitió la Presidenta. A mí tampoco, Marta. Lo primero que dijiste es libertad de expresión. Lo que me decían nosotros abogados, Marta. No, no, bueno, yo te digo, vos dijiste eso, yo no repito aquello con lo que yo no creo o no estoy de acuerdo. Vengo a decir lo que yo creo que es. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay que delimitar muy bien cuando se habla de violencia, cuando se habla de terminar con toda la violencia gráfica, con la violencia simbólica, como dicen las leyes que tenemos, no mezclarlo con otra cosa, para no confundir todo. Después, por otra parte, que sea los términos, yo creo que toda medida que se tome, venga de donde venga, en este tipo de cosas que tienen que ser transversales, tenemos que apoyarlas desde todos los sectores. Entonces, es una copiona, yo no creo ni que ella sea una copiona ni que ella haya sido copiona cuando quiere hacer algo, al tomar los reclamos de los movimientos, de los movimientos sociales, del movimiento feminista, del movimiento de mujeres, e incluso de movimientos abolicionistas integrados también por varones, que estamos reclamando este tipo de medidas. Entonces, yo la celebro, venga, de donde venga, porque está respondiendo a un reclamo, no es un invento que sale de la nada, es una respuesta, así como las respuestas también pueden venir del legislativo. Entonces, bueno, creo que acá no hay autorías personales en todo lo que se trata de esto. no se pueden discutir autorías personales cuando estamos hablando de violencia contra las mujeres. Son medidas de reclamo del movimiento, de los movimientos sociales. Después, en cuanto, acá se han mezclado muchos temas, hay que escuchar todas las, hay que escuchar las voces, pero, la violencia es violencia, la prostitución es violencia. Entonces, yo creo que más que reforzar aquellas concepciones que consideran a la prostitución trabajo, que es consolidar la desigualdad, porque la prostitución tiene su origen en la desigualdad social, sexual, económica y política entre varones y mujeres, y consagrarla como trabajo es consagrar la desigualdad, es como que estamos en contra de nuestros tratados internacionales y de nuestro sistema de derecho. La prostitución el ejercicio individual de la prostitución es legal en Argentina, por lo cual, toda mujer en situación de prostitución no tiene por qué ser penalizada. De ahí a que eso sea considerado un trabajo y se consolide la desigualdad, también está en contra de nuestro sistema constitucional y de todos los tratados firmados por Argentina. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta, de que una mujer se puede llamar o decirse trabajadora sexual, pero eso no significa que tenga lo que el Estado argentino tiene que, o el gobierno argentino tiene que consolidar. Yo creo que es al revés, hay que tratar de avanzar para terminar con la explotación de la prostitución, con la prostitución y que ninguna mujer le dé el nombre que le dé a eso, tenga que aceptar esa violencia que significa que un cliente porque tiene plata pueda usar su cuerpo, imponerle su cuerpo e imponerle su sexualidad dejando totalmente de lado lo que es la sexualidad de las mujeres. Entonces, todo eso tiene que ser tenido en cuenta cuando estamos hablando de las personas que están en situación de prostitución. Hubo una nota de Graciela Collantes de Amar Capital que consideran que no es trabajo la prostitución y muchas de ellas todavía están en prostitución donde celebra este tipo de decreto, este tipo de propuesta y este tipo de política sin que por eso dejemos de seguir reclamando políticas que apunten a erradicar de raíz este problema que es la prostitución de las mujeres. Pero todo esto avanza en ese sentido, avanza en ese sentido de terminar con la discriminación contra las mujeres, de terminar contra la violencia y de crear un mundo de iguales. Entonces, desde este punto de vista yo creo que hay que tener en cuenta cuál es, digamos, el Estado de Derecho, cuáles son los bienes jurídicos que defiende el Estado de Derecho y la igualdad para nuestro sistema es central, es un bien jurídico fundamental. Entonces, pretender consolidar sistemas que estén en contra de la igualdad o que consagren la desigualdad como sería la prostitución trabajo es directamente estar en contra de lo que se llaman los bienes jurídicos que protegen el núcleo duro de la discriminación que es la desigualdad entre los sexos, una de ellas entre los géneros. Entonces, eso es todo lo que nosotros tenemos en cuenta. Y después, hablando de trata voy a hablar una cosita a partir del principio. Bueno, pausa.